Bueno, pues la primera implicación de la aplicación de la directiva va a ser evidentemente la unificación a nivel penal de una serie de delitos que se introducen a través de esta nueva directiva, que es la primera en violencia de género. Concretamente vamos a introducir algunos que se recogen del Convenio de Estambul, el de mutilación genital femenina y el de matrimonios forzosos, pero también se van a introducir una serie de novedades, como por ejemplo los delitos digitales, estamos hablando de ciberacecho, de ciberacoso, también de incitación al odio por medios digitales y, por último, de la difusión de contenido íntimo no consentido. Luego, aparte, una de las modificaciones más interesantes en este sentido van a ser las garantías y la protección para la víctima. Esta es una cuestión que se va a tener que introducir de manera reglamentaria en la legislación de los Estados miembros y que va a ser una de las introducciones de la directiva que más impacto van a generar. Entre ellas se van a separar en tres bloques. El primero de ellos es el apoyo especializado para las víctimas, en el que se van a dar algunos tipos de víctimas de violencia de género. Van a tener acceso a asistencia, también se van a formar a los trabajadores de las fuerzas nacionales y de seguridad del Estado para que sean capaces de detectar determinados delitos, también desde el ámbito de la identificación individual de las víctimas y, por último, también las garantías en todo el proceso de denuncia que se pueda realizar mediante medios digitales también, como novedad, y una serie de cuestiones que van a ser muy beneficiosas para las víctimas de violencia de género y que van a unificar todos estos procedimientos a nivel nacional en estos Estados miembros. La principal relación que tiene con los derechos humanos es que la directiva se enmarca en la aprobación del Convenio de Estambul, que se aprueba en 2011, y es la primera vez en este contexto en el que se habla de violencia de género como una violación de los derechos humanos en sí misma, no de los delitos o de este tipo de cuestiones a nivel individual, sino de la violencia de género como un hecho que viola, por así decirlo, los derechos humanos. Esta va a ser una diferencia muy grande para poder perseguir este tipo de delitos de aquí en adelante a través de las modificaciones de la directiva y las sucesivas que haya en el futuro, pero la principal cuestión va a ser esa.